Falleció esta mañana el historietista Carlos Loazó, popularmente conocido como Caloi. Creador de inolvidables personajes como Clemente y la mulatona, tenía 63 años y estaba internado en el Instituto del Diagnóstico a raíz de una grave enfermedad. Creador y conductor del ciclo de televisión Caloi en su tinta, programa dedicado a la divulgación de cortometrajes artísticos de animación e historietas, el pasado jueves había estrenado el largometraje de animación Ánima Buenos Aires. Había nacido el 9 de noviembre de 1948 en la provincia de Salta y sus primeros trabajos como dibujante fueron publicados en la revista Tía Vicenta en 1966 en plena dictadura de Juan Carlos Onganía. Durante muchos años trabajó en el staff del diario Clarín en donde aparecieron sus dos personajes más famosos y entrañables, Clemente y la mulatona. En el año 2004 Caloi fue declarado personalidad destacada de la cultura y su personaje de historietas más famoso, Clemente, fue nombrado Patrimonio Cultural de la Ciudad por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Recientemente, el 10 de marzo de 2009, Caloi fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. El mundo del arte y el humor gráfico lloran la pérdida de uno de sus más fieles y célebres exponentes.